¡Vivir sin ti es vivir muriendo! Vivir así no lo recomiendo Y así que así yo sigo insistiendo Vivir sin ti es morir queriendo Caltando a ti son mis peticiones Mis rendiciones sin condiciones Vivir sin ti es un desilusión Vivir sin ti es vivir muriendo Vivir así no lo recomiendo Y así que así yo sigo insistiendo Vivir sin ti es morir queriendo Caltando a ti es clavarme en pie Vivir sin ti es mi duda ruina Cantar pa ti es mi quita pena Cantar pa ti es clavarme en pie Vivir sin ti es mi droga ruina Cantar pa ti es mi quita pena Vivir sin ti es clavarme en pie Cantar pa ti es mi quita pena Vivir sin ti es clavarme en pie Cantar pa ti es mi quita pena Y así que así yo sigo insistiendo Capar pa ti es mi quita pena